Es el general que está dedicado a hacer la investigación criminal en todo el país. Escuchemos por favor, alcalde. Elevar las medidas de protección, de aislamiento de nuestros magistrados y los que tienen la necesidad, perdón, la vocación de ser magistrados en cualquiera de los operadores de justicia. Pues que sepan de que hay un enemigo común y hay un riesgo y un peligro así como lo tenemos nosotros. Todos los policías y los fiscales y los jueces que tienen que adoptar sus medidas de seguridad también, pero hay que tener la energía, la valentía, el coraje para poder. Yo he sido testigo en una intervención en la Confederación Nacional Campesina donde se encontró explosivos, huaracas, piedras, armas, armas no, armas, estas hechizas, para las protestas, entre comillas. Ha sido archivado el caso. Y ese mismo día, ese mismo día, fue puesto en libertad y yo vi que se orinó, se orinó así, textualmente, se orinó. Y lo puedo decir. ¿El fiscal, el juez? Sí, sí, el fiscal. El fiscal. El fiscal. Entonces tuvo miedo, dijo, no, esto, y lo tengo documentado, ¿eh? No, esto no, 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 porque salió y vio dos mil personas que estaban gritando. Entonces, ¿qué es esto? Ahora, cuando yo le digo, no es la época oscura del terrorismo, ¿eh? Y ahí entran a tallar todos los actores responsables, poder ejecutivo, poder legislativo. Pero, recuerde usted, cuando en un mes y medio, hubieron 27 asesinatos de cambistas. Y hubo el secuestro de Luis Jochilplau, asesinaron al padre y se llevaron al hijo de Eduardo Jochilbeck, de Picasso Salinas, de Bracale Delgado, 100 secuestros en el año. ¿Y quiénes estaban? Los seis destructores, los seis chorrillanos, formaron los injertos del Fundo Queto. Yo estuve ahí, era un capitán, y trabajaba en la división de secuestros. Y ahí se dieron unas normas, y se dieron dinero para gastos en inteligencia, se reforzó la investigación criminal también, también la prevención. Pero los intentos que se hacen ahora, más son las críticas que se reciben. Entonces, acá hubo la ley del terrorismo agravado. Me acuerdo clarito, 895, y salió el 5 de mayo de 1998, cinco días después del secuestro de Jochil. Me acuerdo clarito, yo estuve ahí, y ahí decía, el que porta armas de guerra, ¿sí? Y comete delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, el patrimonio. En una organización, cadena perpetua. ¡Listo! Bueno, lo que nos dijo aquí el general Arriola, es que primero los fiscales, lamentablemente, torinaba.